Dios les bendiga a los amigos que están en este lugar, a los hermanos también, a los hermanos de la agrupación, a los muchachos del canal que están transmitiendo, que Dios les bendiga. Vamos a meditar un momento de la palabra de Dios hermano ya que el tiempo se va muy rápido y el que la aprovecha lo aprovecha y el que no, pues ese tiempo que no quiso aprovechar ya no vuelve a regresar hermanos, quiero que se ponga de pie, Dios le dijo al profeta Ezequiel ponte sobre tus pies, porque voy a hablar contigo. Vamos a abrir nuestra Biblia hermanos, allá en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 19. Ahí queremos meditar hermanos en esta palabra, el día de hoy, hoy es hoy, mañana es mañana, hoy estamos, mañana ya no estamos. La palabra no es para el que ya se murió hace un año, la palabra es para nosotros los que hoy estamos con vida hermano. El muerto, estando muerto, se murió, se escuchó, recibió palabra, pidió palabra hermanos, hay esperanza que un día se levanta del polvo de la tierra y vamos a la vida eterna. Y si no es que eso, no quiso escuchar palabra de Dios, cerró sus oídos y no quiso obedecer, se murió, vino la muerte y se murió hermano en el pecado, lo siento mucho. Esperanza para el cielo no hay, esperanza para el infierno, ahí si hay hermano. Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 19 y dice esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. Había un hombre rico, escuche bien pues, cuando dice había, que tiempo está hablando, tiempo pasado, había, o sea estuvo, hoy ya no está. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía a cada día banquetes con esplendidez. Oiga bien, o sea en grande, 20, había también un hombre, así dice, había también un méndigo llamado Lázaro, que estaba, dice, echado, ¿dónde? A la puerta, ¿qué puerta? La puerta de la casa del rico. Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, 21, y ansiaba saciarse, o sea comer de las migajas o de las sobras que caía de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían las llagas, 22, ahí está el tema, mire hermano. Aconteció, o sea, llegó el día en que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al descanso podemos decir. Murió también el rico y que dice y fue sepultado, 23 y en el aves alzó sus ojos, estando en qué? En la fiesta, en la parranda, verdad que no, estando en tormento y vio de lejos, así dice su Biblia. Y vio de lejos Abraham, así dice su Biblia. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, murió también el rico y fue sepultado. 23, en el aves alzó sus ojos, estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el rico dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Envía a quién? A Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. ¿Dónde? En esta llama. 25 Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, o sea, haz memoria que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también recibió males, pero ahora éste sacó un solado y es aquí tú atormentado. Toque al que está a su lado y dígale, hermano dígale o hermana, el día que te morás, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Ese es el tema, hermano. Toque al que está a su lado, si es su hermano, si es su primo, su tío, su abuelo, su tatarabuelo, tóquelo, tóquelo y dígale, ¿dónde vas a pasar tu eternidad el día que la muerte te sorprenda? Hermano, esta es una palabra, una reflexión para que usted el día de hoy que está con vida, mi amigo, mi hermano, porque esta palabra no es solamente para el cristiano, esta palabra es para usted, mi amigo. Esta palabra es para el borracho, esta palabra es para adúltero, esta palabra es para el fornicario, esta palabra es para todo aquel que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Hay personas, hermano, que cuesta, les cuesta entender esta palabra y sabe por qué a veces no la entienden, hermano, porque la gente, hermano, a veces, oiga, la gente no entiende la palabra, no comprende la palabra. A pesar, hermano, que en la casa donde viven tienen una, dos, tres, cuatro, hasta cinco Biblias amontonadas arriba del ropero, pero hay un problema, hermano, que la gente no lee la Biblia, no estudia la Biblia. La gente más se mantiene pajareando, hermano, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Messenger, viendo cosas que no tienen que ver, hermano, desperdiciando el tiempo. Yo conozco viejitos y viejitas, hermano, que dicen que no mira, pero son buenas para chatear, buenas para mensajear, buenas para mandar mensaje en el teléfono, hermano, y dicen que no mira. Mañosos son, hermano, no es de que no miren, mañosos son. Usted tiene que ser inteligente para las cosas buenas, hermano. Está escuchando. Cuando usted estudia la palabra, usted se llena de esa palabra. Su entendimiento, hermano, o sea, su mente se abre, su mente, hermano, se va más allá y empieza usted a entender, oiga, y analizar, o sea, comprender cuáles son los misterios, o sea, la palabra, usted la empieza a entender, hermano, ¿por qué? Porque usted la está estudiando, no solamente estudiando, le pide a Dios que le dé la revelación, ¿para qué? Para que usted entienda y sea un hombre y una mujer sabia, sabio. La gente ahorita se preocupa, hermano, ¿sabe por qué se preocupa? Por esa enfermedad y por esa peste que está pegando ahorita. Pero ¿sabe por qué no se preocupa? No se preocupa por arreglar su vida con Dios. La gente, hermano, huye. La gente no sale de su casa, puro armado, parece, ni con humo sale, hermano. No salen de sus casas, ¿por qué? Por la enfermedad, por la peste que hoy en día están rondando a nivel mundial. Pero ¿sabe? La gente se guarda, se cuida de esa enfermedad, pero no se cuida, no se guarda del pecado. Yo conozco, mire, y he visto hasta borrachos en la calle, hermano. Con, mire, hermano, borrachos y con mascarilla todavía. ¿No ha visto hasta así de esos? ¿Sí? Borrachos en la calle con mascarilla, bien borrachos, hermano. Cuidándose la boca, cuidándose de la enfermedad. Si ya están enfermos, hermano. Cualquier rato, hermano, se les hincha la panza. Los embaraza el diablo de cirrosis. ¿Y qué viene después? La paga del pecado, dice Romano C23. Es la muerte. La gente se cuida, se guarda de las enfermedades, pero no se guarda del pecado. La gente, oiga, se cuida, se guarda de tantas enfermedades, pero no se guarda del pecado, hermano, que había, que estaba en el corazón del rico. Y sabe que el pecado, lo que había en el corazón del rico, hermano. Orgullo. Orgullo había en este hombre, hermano. ¿Conoce usted gente que es cristiana, conocedora de la palabra? Pero son gente orgullosa, hermano. ¿Conoce usted esa gente? No viven lejos, viven a la par de su casa. Son sus vecinos. Y sabe una cosa, hermano, le voy a decir algo. En aquel día, en el infierno, hermano, el infierno no solamente va a estar llena de gente, orga, que se murieron borrachos, que se murieron con dos, con tres, con cuatro, cinco mujeres. En el infierno, en aquel día, no solamente van a haber señoras, hermano, que un día fueron robamaridos en la colonia y por eso las mataron. No, en aquel día también va a haber hombres y mujeres que un día, hermano, se llenaron sus corazones de orgullo. Y oiga, se creían los muy, muy. Y cuando se murieron, se terminó todo. Porque en el cementerio se termina todo, ¿sí o no? Sí. Ahí en el cementerio se termina el apellido que tú tenías antes. Si eras, ahí eras apellido Barrios, apellido Vázquez, apellido Escobar, apellido Jiménez, apellido López. Ahí se acaba todo, hermano. Ahí se acaba todo. Ahí se acaba. Si tú eres un hombre estudiado secularmente y por tu estudio que tenías, te creías el muy, muy en la colonia. Ahí se queda todo eso, hermano. Ahí se queda. Triste y lamentable que cuando el hombre se muere, hermano, ni el orgullo se lleva. Porque el orgullo no es ni de él. El orgullo es del diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. El hombre cuando se muere no se lleva ni su riqueza, ni su dinero, ni su carro, ni su casa, ni nada, hermano. Si tiene cadenas como que fuera chucho bulldog, no se la lleva, se las quitan. Y peor si son de oro, malaya si se la van a echar en la tumba, no se la echan, hermano. Si tiene placa, tiene puenta de oro, se lo arranca y sin dientes se va para la tumba, hermano. ¿Usted cree que se lo lleva? No se lo lleva. No se lo lleva, hermano. Aunque sea escondida, pero se lo arranca y se va sin dientes. Por eso hoy que está vivo, sonría porque a Cristo le ama, hermano. Dice la palabra, oiga esta palabra, pues. Jesús deja esta palabra, oiga, para que usted y yo entendamos, hermano, que hoy estamos, mañana ya no estamos. Por eso es importante, oiga, que usted y yo estemos preparados, un en un primeramente, para encontrarnos con la muerte. ¿Con quién está usted preparado para encontrarse? Con la muerte. ¿Está preparado usted para encontrarse con la muerte, sí o no? ¿Ah? ¿Ya se casó? ¿Ya no anda de Mañosa ahí en la colonia? ¿Ya no anda de Cusca, de Coqueta? Porque hay señores que a pesar de que tienen marido, pero son coquetas todavía, hermano. Hombres que tienen sus mujeres, tienen una marimbada de patojo, hermano. Y no quieren ni casarse con su pareja. Todavía lo están. Y ¿sabe por qué lo piensan, hermano? Porque son pícaros todavía, hermano. ¡Ja! Yo sé que me están escuchando el día de hoy. Ya tienen una marimbada de patojo. Y no quieren casarse, hermano. Pero pregúntele usted el día que se muere, ¿para dónde va? Para el cielo, dice. Pregúntele usted, doña bruja, si ya preparó su corazón, ya arregló su vida con Dios. Pregúntele usted el día que se muera, ¿para dónde va? Para allá con el Señor. ¿Pero qué Señor? El Señor que vende chamarra, el Señor que vende helado, el Señor que vende vajillas. ¿Con qué Señor se va? Hay que estar preparado, hermano. Eso fue lo que Jesús le dijo a las vírgenes. Está preparado. A veces el hermano, a veces la hermana, a veces el viejito, hermano. Se va al cementerio, compra su pedazo de terreno, hace su panteón, hace su tumba. Gloria a Dios por eso, hermano. Preparar tumba, preparar el panteón. ¡Qué gloria a Dios por eso, hermano! Pero así como prepara su panteón, su tumba, su terreno. Así también prepare su alma. Prepare su vida. Prepare su corazón delante de Dios. Porque en cualquier momento, hermano, la muerte los sorprende en la calle. Los sorprende en el trabajo. Los sorprende en el camino. Los sorprende en la escuela, en el negocio. Donde quiera la muerte nos puede sorprender a usted y a mí. La muchacha piensa que porque está bien colorado su cachete. Piensa que la muerte no va a llegar a su vida. ¿Cómo que no? El joven piensa que porque está bien joven, bien robusto, hermano, cachetón, hermano. Piensa que la muerte no va a llegar a su vida. ¿Cómo que no? La muerte, dice la palabra. Está en el libro de Samuel. Dice que la muerte está a un paso de nosotros. Hay gente que a veces no sale a la calle por miedo de que lo van a matar. Hay gente que no sale a la calle por miedo, hermano, de que le va a pasar algo. Yo te voy a decir algo. Cuando ya llegó el día, la hora, aunque no salga de tu casa. Allá llega, hermano. Dios dijo que te dejó predestinados los tiempos. Los límites. Los días, los años, los meses, las horas, los minutos. En que usted dio vamos a estar con vida en esta tierra. ¿Sí? A veces el hombre hace planes para mañana, pero no es así. El rico insensato, ¿qué dijo? Oh, muchos bienes has ganado. ¿Para qué? Para muchos años. Pero en ese momento, hermano, cuando este rico insensato. Sale en esta palabra de su boca. Porque gracias a Dios, el rico insensato, hermano. Dice la Biblia que se llenó de riquezas. Y cuando vio que tenía muchas riquezas. Ya no hallaba ni dónde meterlas. Entonces, él dijo, voy a botar. Un ejemplo. Voy a botar esta casita viejita. Porque ya está toda viejita. Ya la lámina no sirve. Vamos a hacer una de terraza. Porque está buena la cosa. Y gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero si estás con Cristo Jesús. El rico cuando hizo planes. Dijo, voy a derribar mis graneros. Y los voy a hacer más grandes. Ahí voy a guardar todos mis bienes. Para vivir muchos años. O sea, él pensó vivir ¿cuántos? Muchos años. Pero en ese momento dice que viene la voz de Dios. Y le dice, necio. Esta noche, mire que tremendo, hermano. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tiene, ¿de quién será? ¿Ah? ¿De quién será? Por eso, si usted el día de hoy tiene. Disfrute. Disfrute. No sea agarrado, hombre. Hay señora, mire usted que compran sus vajillas nuevas. Ahí la tienen colgada, mire usted. No las usan porque se va a humar. Ahí la tienen guardada. Te vas a morir. Y esas ollas se van a quedar. ¿Sabe para quién? ¿Sabe para quién? Para una hija sabia. O para una hija necia. La hija o la nieta no la va a estar contemplada. Agárrenla. Métanle juego. La señora hoy tiene sus animales en su casa. No quiere comer sus animales. Prefiere irse a la plaza de Cajolá. A comprar pata de pollo. A comprar pescuezo de pollo, hermano. Y hacer su caldo. Y después el que anda robando pollos en la colonia. No anda viendo. ¿Será que me lo puede dar un ratito? No se lo lleva. Vaya cuando va a venir no hay nada, hermano. La señora comiendo retazo. Y el vecino comiendo buen pollo, hermano. Coma su pollo, hombre. Y cuando usted tenga, escuche bien. No solamente coma usted. Comparta también. No sea igual que el rico. No sea igual que el rico. Porque el rico cuando tiene más que el ingrato, hermano. Y yo le voy a decir algo. Cuando Dios le enriquece a aquella persona. Enriquece a aquel hombre, a aquella mujer. No lo enriquece nada más. Lo enriquece para que él bendiga a otra persona. Porque lo que sembramos, cosechamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Si usted le extiende la mano a una persona. Que la necesita. Un día usted la va a necesitar también. Porque no se le olvide. Que así como hay tiempo de nacer. Hay tiempo de morir también. Así como hay tiempo de reír. Hay tiempo de llorar. El rico estaba en el tiempo de reír. Mientras que Lázaro, el méndigo. Estaba en el tiempo de llorar. Pero el rico se le olvidó. Que un día se iba a acabar el tiempo de reír. Iba a empezar el tiempo de llorar. Eso es lo que usted tiene que analizar, hermano. Y esto va para todos. Yo sé que hay hijos que tienen sus padres vivos todavía. Lo que usted siembre con sus padres. Eso va a cosechar cuando tenga sus hijos también. ¿Está oyendo, mi hermano? Si usted fue una hija rebelde. Que en vez de alegría, la madre. Le dio puro coraje. Cuando tenga sus hijos. No vaya a estar. Oiga, no va a estar renegando. Ni vaya a estar llorando, chillando. Porque solamente se acuerda que eso hizo con mamá. Eso mismo está cosechando hoy. ¿Está oyendo, va? Así como usted se avergonzó de esos viejitos. Un día cuando tenga sus hijos. Y se avergüencen de usted. No se vaya a sentir mal. Ni se vaya a sentir triste. Porque lo que sembró, cosechó. Esta es la ley de la vida, hermano. Que lo que sembramos, cosechamos. Yo he entendido, hermano. Que cuando yo hago un favor. Y le hago un favor a una persona. No espero el favor de la misma persona. Sino que espero favor de otra persona. Y personas que no conozco, hermano. Son personas que me han extendido la mano. Y yo me he dado cuenta. Digo, esa es la ley de Dios. Que lo que sembramos, cosechamos, hermano. Si usted siembra, misericordia, como dijo Cristo. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia de parte de Dios. Hay gente que pide misericordia. Pioren estas enfermedades. Señor, ten misericordia de mí. La pregunta. ¿Usted que ha sembrado sin misericordia? ¿Ya sembró misericordia usted? La misericordia, mire, se hace o se siembra. Cuando usted mira a una persona necesitada. Una persona que está enferma y necesita. Ahí usted hace, oiga, o sea, siembra misericordia. ¿Por qué? Porque usted, hermano, de veras. Su corazón es conmovido. Y le da hasta tristeza. Y no solamente tristeza. Sino también, oiga, le extiende la mano a aquella persona. Eso es hacer misericordia. Si usted ya lo hizo. Cuando usted esté necesitado. Diga, Señor, ten misericordia de mí. Porque esto pidió el rico. Pero él pidió misericordia. Cuando él no había hecho misericordia, dice la Biblia. Dice que cuando él miró que el méndigo estaba a la puerta de su casa. Hermano, deseando comer de las migajas. De las sobras que caían de su mesa. El rico solamente lo miraba. El rico solamente lo veía. Y lo hacía de menos. Nunca le puso importancia. Nunca se imaginó que un día iba a necesitar un poquito de agua. Por eso usted no sea malo. Porque de esa persona que usted ha hecho de menos. Un día va a necesitar un favor de él. Ah. Porque tarde o temprano la moneda. Se da vuelta, hermano. Sí. Esa es como aquella persona. Mire usted cuando habla mal de su vecino. De repente el vecino un día. Le lleva un suplato de comida. Y esa persona que un día le ha pelado la espalda, hermano. Como que fuera banano al vecino. De repente el vecino le lleva un suplato de comida. ¿Sabe qué pasa? Dice la Biblia. Les arde la cara de vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque después que estuvieron pelándolo. Se lo estuvieron comiendo. Masticándolo como que fuera chicle. Pero nunca lo tragaron. Y de repente Dios le pone en su corazón a usted. Llévale de comer a esa gente. Esa gente le arde la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque después de que estuvieron hablando mal de usted. Hoy usted. Le está dando de comer. Si tu enemigo tiene hambre. ¿Qué dice Jesús? El apóstol Pablo. Por supuesto inspirado por Dios. Si tu enemigo tiene hambre. Dale. De comer. Y cuando hagas esto. Dice. Le arderá la cara de vergüenza. Cuando usted llega con el plato de comida con su enemigo. Y su enemigo mira el platón de pollo. O la caína ahí entera en la olla. ¿Sabe qué es lo que dice su vecino? Si es posible hasta se reconcilia con Dios. Papá perdóname porque he estado pelando mal de mi vecino. Y mi vecino hoy me viene avergonzado. Dice la Biblia. Había un hombre rico. Que se vestía de púrpura. Y de lino fino. Hacía dice a cada día. Cheque esto. Hacía a cada día. No esperaba hermano. Mire pues. Este rico no esperaba que llegara a una fiesta mundana. Para hacer fiesta. ¿Verdad que no? Como el goto lo hace. Este rico dice la Biblia. Que hacía banquetes. Todos los días. Con esplendidez. O sea. Con grandeza. Hermano. Hermano. Banquetes delicados. O sea. Banquetes ricos. Sabrosos. Sabía usted que esto es lo que hace que la gente se llene de orgullo. Sabía usted eso. Sí hermano. Eso lo dicen de Euteronomios. En el capítulo 8. Versículo 11. Dice que cuando la gente. Después de que no tenían casa. No tenían terreno. No tenían animales hermano. Solo piojos tenían la cabeza. Hoy tienen vacas. Tienen animalitos. Gloria a Dios por eso hermano. Pero dicen de Euteronomios 8.11. Que cuando la gente recibe bienes hermano. Recibe riqueza. Recibe plata. Recibe oro. Terreno y casa. Hermano. La gente se llena de orgullo. Y se olvidan de Dios. Hay gente que piensa que lo que tienen. Lo tienen porque. Gracias a aquel muñeco negro. Que le dicen el San Simón. Un muñeco negro. Son pregrudo. Plantó toda esta bocina que está aquí. Mire hermano. Porque sé lo que dice la gente. Gracias a San Simón. Dice hoy tengo billete. Gracias a San Simón. Dice hoy mi negocio va para arriba. No es así. Nadie tiene nada en esta tierra. Si no es por Dios. Empezando desde la vida. Las fuerzas. La salud. Y tus bienes que hoy tienes. Todo viene de Dios. Todo hermano. Cuenta la palabra hermano. Que cuando muere el rico. Muere el méndigo. Dice la palabra que el méndigo. Fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. ¿Para qué? Para ser. Consolado. El día que usted se muere. El día que yo me muera. ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Hoy lastimosamente. Cuando se muere una persona. Hermano. ¿Sabe qué es lo primero que dice la gente hermano? ¿Sabe qué es lo primero que dice el locutor? Que ya está en los brazos del Señor hermano. Con todo respeto que se merece hermano. De veras. La familia que hoy. Están haciendo este culto. Pero una cosa le digo con todo mi corazón. El día que la persona se muere. Ese trabajo no es suyo ni es mío. De decir. Ya se fue con el Señor. O ya se fue para el infierno. No, no. Ese trabajo en aquel día será. De Dios. Si me escucha hermano. Se murió el predicador Marlon Barrios. Porque así me llamo yo. Usted no va a decir. Oh. Se murió el hermano. Que vino a predicar con nosotros. Ah. Ya se lo llevó el Señor. No. Eso no le toca a usted. Eso le toca a Dios. O se murió el hermano. Hace un año. Pero ya está con Jesús. No. Ese no es trabajo de nosotros. Eso es trabajo de Dios. ¿Sabe quiénes son los que son tan buenos hermano? Los católicos. Esos si son buenos. Para mandar a la gente para el cielo hermano. Se murió de un borracho. ¿Qué dice? Ya lo mandamos para el cielo. Dice. Se murió de goma. De cruda. Ya está descansando en los brazos. Esos si son buenos hermano. Para mandar a la gente para el cielo. Mataron al muchacho hermano. Por andarse metiendo con la comabre que tenía su marido. Porque hoy así está la cosa hermano. Hoy cuando el hombre se está metiendo con otra mujer que tiene marido hermano. Y se lo van a enterar. Los mandan a matar. Ah. Pero don cura. Los ponen en la mesa. Ahí en la caja. Y le hacen su purgatorio. Le hacen su novenario. ¿Qué más hermano? Sus nueve días. Y vamos para el cielo hermano. Qué bonito hermano. Ah. Qué chulo eso. Pero eso no es así mi hermano. Eso no es así. A mí la palabra me dice en primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Si usted lo lee en la Biblia. Si usted lo lee en la Biblia Reina Valera 1960 y lo lee hermano en la Biblia Dios habla hoy. Que es la Biblia Católica. Lo mismo dice hermano. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice. No erréis. O sea. No te equivoques. Ni los fornicarios. Qué más. Ni los adúlteros. Qué más. Ni los afeminados. Qué más. Ni los homosexuales. Qué más. Ni los hermano. Ni los ladrones. Qué más. Ni los estafadores. Qué más. Ni los borrachos. Qué más. Ni los mentirosos. Hermano. Pero si se aparta. Hay. Esperanza para ellos. Verdad que está fácil. Si o no. Verdad que está fácil. Que el hombre se aparte del pecado. Verdad que está fácil hermano. Está fácil. Pero a veces el diablo le endurece el corazón al hombre. Para que el hombre no se convierta a Cristo hermano. A veces el mismo diablo. Porque sé lo que dice. Segunda de Corintios 4. 4. Pero dice. El Dios. Hablando con D minúscula. El Dios de este siglo. Oiga pues. Ha cegado el corazón. El entendimiento del hombre. Para que esta palabra. No resplandezca en su corazón. Y siga de pecador. Siga de. Circa hermano de. De terco. Siga revolcándose en el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás. Ha cegado el. Entendimiento. Aquí hay gente que no se ha casado. Y están escuchando la palabra. Y va a ver que mañana van a seguir igual. Si. Andilla. Quiere que entra al cielo también. ¿Sabe cuál era el anhelo de Dios? Que este rico. Entra al cielo también. ¿Le dio bienes? ¿Sí o no? ¿Y quién se lo dio? Dios. ¿Conocía este rico de Dios? Conocía. ¿Y sabe por qué le digo que sí conocía? Porque cuando estaba en el tormento. ¿Cómo sabía que Abraham era el padre? ¿Cómo sabía? Porque era un hombre lleno del conocimiento de Dios. Conocía de la palabra. Y así hay mucha gente que conoce de la Biblia. Conoce de la palabra. Pero son rebeldes hermano. Son desobedientes. Y al cielo no se entra porque. Porque conozcamos la Biblia. Al cielo se entra. Porque vivimos. Lo que está en la Biblia hermano. Por eso se va a entrar un día al cielo. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad el día que te mueras? Muere el rico. Muere el pobre. Dice la Biblia. Vinieron los ángeles. Se lo llevaron para ser consolado. De repente murió también el rico. Y fue sepultado. Cheque esto hermano. El pobre. Vinieron los ángeles. Se lo llevaron. Oiga. Y fue consolado. No porque era pobre. Hay gente que piensa. Que porque es pobre hermano. Se van a ir al cielo un día. No. No hermano. No es así. Yo conozco gente pobre. Que a pesar de que son pobres. Pero son orgullosos hermano. Hay gente que es pobre hermano. Hay gente que no tiene ni donde vivir. Y en el terreno donde están. Están posando. Pero son recontralamidos. Con ese terreno hermano. No quieren que ni el pollo. Ni el chucho del vecino se cruce. Porque le tiran agua caliente. Y si no le tiran veneno hermano. Y no es de ellos. Imagínense si fuera de ellos. Pobres. Y llenos de orgullo hermano. Conozco gente millonaria. Gente de dinero. Que a pesar de que tienen dinero. Pero son humildes. Conviven con la gente pobre. Y conviven con la gente rica. Comen con la gente pobre. Y comen con la gente rica. Esta es la gente humilde. Que a pesar de sus riquezas. Pero siguen siendo la misma persona de antes. Y no han cambiado hermano. Pero este rico. Comía. Solo con gente de su alta categoría. Eso es como aquella gente. Cuando hace acción de gracia. Solamente invitan al que tiene billullo. Van a llevar buen regalo. La señora hace su culto de acción de gracia. Invita al grupo julano de tal. Y hace su fiestón en grande hermano. Pero cuando hace las cartas de invitación. Solamente se lo manda a don Chepe López. Porque don Chepe López. Tiene cinco hijos en Estados Unidos. Y doña Juana Pérez. No tiene hijos en Estados Unidos. Al contrario. Tiene una marimbada de patojos. A ella no le dan tarjeta. ¿Sabe por qué? Porque dicen. Si invitamos a doña Juana. Solamente a venir a comer. Y se va. Y no trae regalo. No. Mejor invitemos a don Chepe López. Porque ese sí. Trae buen regalo. Tiene buen dinero. A ese sí hay que invitarlo. Dios no recibe esa acción de gracia. No lo recibe. Porque Él ya dejó en su palabra. En el 14.12. De Lucas. Dice que cuando usted y yo. Hagamos banquetes. Que no invitemos al vecino rico. Ni a nuestro hermano rico. Si no dijo Jesús. Invita al pobre. Al ciego. Al cojo. Al manco. Escucha bien. Porque la recompensa dice. No viene del hombre. Sino la recompensa viene de. De nuestro padre que está en el cielo. Y la recompensa dice. Tendréis en esta tierra. Y después. En la vida venidera. Dice la Biblia. Que cuando mere hermano. Una vez más. Cuando mere el rico. Cuando muere el pobre. Fue llevado. Por los ángeles. Mientras que muere también el rico. Pero cuenta la palabra. En el 22. Que cuando el rico muere. En el 23. Dice. Y en el aves. Alzó sus ojos. Estando en tormento. Y vio de lejos. Abraham. Y a Lázaro en su seno. 24. Entonces. El rico dando voz. Se dijo. Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Envía a Lázaro. Aquel hombre que yo desprecié. Aquel hombre que hice de menos. Envíalo. Para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua. Porque estoy. Atormentado. En esta llama. ¿Cuál fue la respuesta del padre Abraham? Lo siento mucho. Lo siento mucho hijo. Acordate. Que cuando estuviste con vida. Recibiste tus bienes. Y no los aprovechaste. Mientras que Lázaro. A pesar de que recibió sus males. Pero ahora. Este se ha consolado. Y tú. Eres atormentado. Pero algo que me llama la atención. Hermano dice. Además de todo esto. Una gran cima está puesta. Entre nosotros. Y nosotros. De manera dice. Que los que quisieran pasar. De aquí. A vosotros. No pueden. Ni de allá. Para acá. Entonces. Sé que lo que dice el 27. Entonces le dijo. Te ruego. Pues padre. Que le envíes. A la casa de mi padre. Mire esto hermano. Mire esto. El rico. Pidiendo. Desde allá del tormento. Padre. Por favor. Padre. Te ruego. Envía a alguien a mi casa. Porque tengo cinco hermanos. Tengo cinco hermanos. En mi casa. Ve. Manda a alguien. Y ve. Y predícale. Para que ellos se arrepientan. Y no vengan a este lugar. Donde yo estoy. Mire hermano. Que reflexión tan preciosa. Señor. Ve. Ve. Y predícale. Y dile que se arrepienta. Para que ellos. No vengan aquí. Donde yo estoy. Y cuál fue la respuesta de Dios. Dice en el 28. Porque tengo cinco hermanos. Para que les testifiques. A fin de que no vengan. Dice. Ellos también a este lugar. De tormento. Y Abraham le dijo. A Moisés y a los profetas. Tienen. Oigan. Sabe por qué dijo. A Moisés. Y a los profetas. Tienen. Sabe por qué dijo. Sí. Moisés. Fue el que recibió. Los mandamientos. De parte de Dios. ¿Sí o no? Le obedecieron a Moisés. Ahora vienen los profetas. También. Jeremías. Ezequiel. ¿Qué? Hermano. Cuando Dios le dice. Ezequiel. Predícale a este pueblo. Y ellos. Pues predícale. Acaso te oiga. O no te oiga. Porque son casa. Rebeldes. Pero un día van a conocer. Que hubo predicador. En medio de ellos. Abraham le dijo. A Moisés. Y a los profetas. Tienen. Oiganlos. Escucha la gente. ¿Verdad que no? Sí. Escucha la gente. Pero no obedece. Hermano. La gente. Escucha la palabra. Pero no se arrepiente. Pero usted. Sea entendido. Sea sabio. El mudo. Hermano. Con señas. Entiende. Si o no. Hay gente. Que sabe hablar. Hermano. Y a pesar de que son estudiados. Pero hay gente. Que no entiende. Esta palabra. Hermano. Siguen de rebeldes. Yo conozco. Hombre que dicen. Ah yo soy inteligente. Usted. Pero mire usted. Emborracheras. Mujeriego. Parrandero. Marihuanero. Esa no es la inteligencia. Que Dios te ha dado. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad. El día que te mueras. Ese es el tema hermano. Usted hoy está con vida. Usted sabe cómo está con Dios. Hermana. Señorita. Usted sabe cómo está con Dios. Esta enfermedad. Que está pasando. Yo ahorita. Y con esto terminamos. Esta enfermedad. Que está. Está hermano. Rondando. En esta tierra hermano. Esta enfermedad. Se está llevando. Oiga lo que le voy a decir. Se está llevando. Hombres y mujeres. Hasta niños. Jóvenes. Y no solamente eso. Se están muriendo. Oiga bien. Gente mala. Y gente buena. Se está muriendo. Gente cristiana. Y gente mundana. Se están muriendo. Hasta doctores. Especialistas. Médicos. Que se están muriendo. Con esa enfermedad. A pesar de que son médicos. Pero no pueden hacer nada hermano. Pastores. Hasta predicadores. Hasta solistas. Se están muriendo. Con esa enfermedad. Cantantes. Hermanos. Esta enfermedad. Está arrasando. Con todo hermano. Con todo. ¿Por qué le digo esto? Para que. Si un día. La enfermedad. Logra llevar a su vida. Usted esté preparado. Y si la enfermedad. Llega a su vida. Y queda vivito. La gloria sea para Dios. Y si la enfermedad. Un día. Llega a su vida. No reniegue. Las enfermedades. No llegan. Nada más. Por querer llegar. Llega con un propósito. Hermano. Tal vez. Usted ya se torció. Ya se desvió. Ya dejó de buscar de Dios. Ya dejó de ser. Servirle. Ya dejó de orar. Te dobló a su rodilla. Entonces. Gracias a las enfermedades. Porque si no vienen las enfermedades. Nadie se acuerda de Dios. Nadie dobla rodillas. Sí. Gracias. Muchas gracias Señor. ¿Sabe qué dijo Jo? Ni modo que solo lo bueno vamos a recibir. Y lo malo no. Hay que recibir lo bueno. Como también lo malo de Dios. Y si vivimos. Vivimos para Cristo. Y si morimos. Morimos para Cristo. Esa palabra es para aquel. Que está seguro. En el camino de Dios. Póngase de pie mi hermano. Póngase de pie. No permita que el pecado. Oiga bien. Lo aparte de Dios. No permita que el pecado. Lo separe. De la presencia de Dios. Tal vez el orgullo. Se ha apoderado de su corazón. Y por esa causa. Usted se ha olvidado de Dios. O no quiere nada con Dios. Que no se le olvide. Que hoy está en el tiempo de reír. Mañana puede estar en el tiempo de llorar. Y va a necesitar de esta palabra. Padre muchas gracias. Usted que está paradito. O si está sentadito. Pues ahí cierre sus ojos. Hable con Dios. Y si le ha fallado. Pídale perdón. Dígale papá perdóname. Perdona mis pecados. Mis faltas. Que he cometido delante de ti. Aún esos pecados. Que he hecho escondidas. Perdónamelos. Y si tiene algún pecado escondido. Confiéseselo a Dios. Apártese. Porque si no se aparta. Y sigue con ese pecado. Escondido. Las consecuencias van a llegar a su vida. En el 28.13 de Proverbio dice. Todo aquel que esconde su pecado. Ese nunca prospera. Pero aquel que los confiesa con Dios. Y se aparta. Ese alcanza misericordia. En el nombre de Jesús. Te damos gracias Padre. Gracias Hijo. Y gracias. Espíritu Santo. Amén. Y amén. Aleluya. Muy bien mis hermanos. Que Dios les bendiga. Así que. Nos despedimos de este lugar. Y se despide ustedes un amigo. Y hermano en Cristo Jesús. Su servidor Marlon Barrios. Gracias. Gracias.